13. Una exposición diversa. En la entrada de la biblioteca, Emilia observó un cartel con las letras del abecedario, que tenía en manos haciendo señas. Se preguntó para qué servirán y lo investigó para contarle a sus compañeros de la escuela. Este es el cartel que miró Emilia. Como cada seña significa una letra del abecedario. Nos preguntan, ¿quién usa la lengua de señas? Bueno, esta lengua de señas lo utilizan las personas sordomudas. ¿Por qué se les llama sordomudas? Porque las personas no escuchan, son sordas. Y se les dice mudas porque no pueden hablar. Aquí les cuento algo muy interesante. Las personas no pueden emitir un sonido porque no escuchan. O sea que lo primero que a ellos les falla es el sentido del oído. Como ellos no escuchan sonidos, no lo pueden repetir por su boquita. Por eso no se pueden expresar al igual que nosotros. Y así como son las personas sordomudas, tenemos a otras personas que tienen discapacidad visual, o sea las personas ciegas. Las personas ciegas utilizan este alfabeto, al cual se le llama código braille o lenguaje braille. Aquí como ustedes pueden ver, un puntito en la letra A, dos puntitos, o sea el primero y el segundo en la letra B, los dos puntitos de arriba en la letra C. Ellos utilizan seis lugares, ¿verdad? Como pueden observar son seis lugares, pero solamente van a sombrear los puntos que son necesarios para determinar una letra. ¿Por qué es importante conocer este lenguaje de señas? Es importante conocerlo para nosotros podernos comunicar con las personas sordomudas. Recuerden que cualquiera de nosotros puede platicar con ellos, simplemente hay que estudiar un poquito este lenguaje de señas. ¿Qué harías para que tus compañeros conozcan este lenguaje de señas? Bueno, haríamos más carteles, ¿verdad? Pondríamos un cartel en cada salón, para que toda la escuela lo conozca. Y si alguno de nuestros compañeros tiene un hermanito o un familiar que sea sordomudo, lo podamos apoyar entre todos. En caso de que ustedes quieran dar una clase o hacer una exposición sobre este tema, tienen que investigar. Y la investigación la pueden hacer de forma oral. ¿Cómo pueden obtener la información de forma oral? Ustedes le pueden preguntar a los médicos o a personas que tengan familiares sordomudas para que les hablen más acerca de este tema. O también puede ser de forma escrita. De forma escrita es la que ustedes ya saben. Lo pueden buscar en libros, revistas, periódicos, en sitios de internet o en algún otro medio. Número 1. Rodea la imagen que muestra una exposición. ¿Qué es una exposición? Es algo que ustedes van a mostrar. En unas ocasiones pueden hacer exposiciones de objetos, de pinturas o también de algunos libros. O puede ser una exposición solamente oral, en la que ustedes pueden utilizar las gráficas, las tablas o cualquier otra ilustración para que hagan su exposición. Por lo tanto, esta imagen es una exposición. La derecha no, porque éste solamente son ejercicios de yoga. Número 2. Escribe la letra O si la fuente es oral o la letra E si es escrita. Mesa de diálogo. El diálogo es hablar. Por lo tanto, esta es una fuente oral. El sondeo puede ser tanto oral como escrito. ¿Qué es el sondeo? Que ustedes vayan a preguntar. Por ejemplo, vamos a sondear a 10 personas, o sea, a preguntarle a 10 personas para ver si ellos conocen el lenguaje de señas. Y de ahí te vas a dar cuenta de esas 10, cuántas personas sí lo conocen. El periódico digital. Esta es una fuente escrita, porque vas a observar solamente puras letras. La revista de divulgación científica también es un medio escrito. Número 3. Escribe 1, 2 o 3 según la fuente de información que debas consultar para cada persona. Número 1. Renata quiere saber cómo es la lengua de señas. Aquí como puedes observar, con las manos están haciendo señas. Este es el lenguaje de señas. Número 2. Daniel quiere saber cómo ayudar a las personas con discapacidad visual. Aquí podemos observar cómo están dos personas. Una persona con discapacidad visual, o sea, que es ciega, y una persona que no es ciega. Por lo tanto, este habla sobre ese tema. Le ponemos número 2. Número 3. Natalia desea conocer qué es la discapacidad física. Aquí como puedes observar, este niño no puede caminar. Tiene una discapacidad física. Por lo tanto, aquí le ponemos el número 3. Número 4. Lee la ficha de trabajo y haz lo que se pide. Tema, la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír. Se puede nacer con ella o adquirirla por oír ruidos muy fuertes. Una persona puede tener discapacidad auditiva, pero ser capaz de jugar, divertirse, aprender y comunicarse con otras personas. Subraya de qué trata el texto. ¿De qué trata? Es del inciso B. Explica qué es la discapacidad auditiva. Como quiera que lo podemos ver en el tema. El tema es la discapacidad auditiva. En la ficha subraya con el color rojo, que es la discapacidad auditiva. Aquí lo subrayamos en color rojo. Dice, la discapacidad auditiva es la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír. Ahora vamos a subrayar con el color azul de qué son capaces esas personas. Esas personas son capaces de jugar, divertirse, aprender y comunicarse con otras personas. En algunas ocasiones los queremos ver de forma diferente y no es así. Nosotros los tenemos que integrar porque son exactamente igual que nosotros. Hacen las mismas actividades que hacemos las personas que podemos oír, que podemos caminar o que podemos ver. Para hacer una exposición es de mucha utilidad contar con un guión de apoyo. Ese guión de apoyo debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción las personas van a presentar el tema. En el desarrollo nos van a explicar acerca del tema del cual ellos nos están hablando. Para eso tienen que hacer una ardua investigación. En la conclusión nos van a resumir lo más importante de lo que ellos están hablando. Recordemos que cuando hacen una exposición se pueden ayudar de gráficas, de mapas, de esquemas o de algunas imágenes o si es una exposición de pinturas, aquí ustedes van a exponer las pinturas. Y cuando ustedes estén dando esa exposición van a utilizar los pronombres personales. Miren aquí nos vamos a ir hacia abajo para que conozcan los pronombres personales de primera persona. De primera persona son yo, mi, me, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Los pronombres de segunda persona son tú, vos, ti, te, contigo, vosotros, vos, vosotras, vos, vosotras, vosotras, vos, ustedes. Por último tenemos los pronombres de tercera persona. Él, ellos, ella, ellas, ello, le, les, la, las, lo, los, se, si y consigo. Así es que cuando ustedes hagan una exposición esos pronombres son los que ustedes van a utilizar número 5 lee el guión de la exposición y a lo que se pide recuerdan que estamos hablando de un guión bueno aquí tenemos un guión de una exposición pero qué creen nos lo pusieron de forma desordenada aquí vamos a escribir a qué parte corresponde cada fragmento recuerden que primero debemos de tener la introducción o sea el inicio este es el inicio de la introducción buen día yo soy marcela y hoy les platicaré a ustedes sobre la lengua de señas mexicana que utilizan las personas con discapacidad auditiva para expresarse después de la introducción viene el desarrollo o sea donde nos explican sobre el tema las personas con discapacidad auditiva se comunican con esa lengua mediante signos que hacen con las manos y que acompañan con gestos y movimientos así ellas pueden expresar cómo se sienten y cómo compartir sus ideas con nosotros por último tenemos la conclusión como ustedes pudieron darse cuenta la lengua de señas mexicana es importante porque les permite a las personas con discapacidad auditiva comunicarse contigo conmigo y consigo mismas enseguida vamos a rodear los pronombres personales recuerden que ya los miramos estos pronombres personales aquí los tenemos ustedes la les las contigo conmigo consigo yo les ustedes la y las las se las ellas se y nosotros número 6 marca con una palomita el tipo de apoyo visual que usarás para una exposición sobre discapacidad podemos usar el siguiente porque esta persona es ciega y esta persona no puede caminar ellos tienen una discapacidad así que a este le ponemos palomita número 7 escribe un guión para hacer una exposición sobre algún tipo de discapacidad emplea pronombres personales recuerden que vamos a escribir la introducción el desarrollo y la conclusión iniciamos con la introducción buen día a todos y gracias por venir nosotros somos el grupo de tercero a les hablaremos acerca de las personas con debilidad visual desarrollo las personas con discapacidad visual utilizan el sistema braille en su escritura ellos pueden leer utilizando las yemas de sus dedos y escriben con una máquina especial conclusión como ustedes pueden ver la escritura braille ya está en los billetes medicamentos etiquetas y también hay diferente literatura en el sistema braille número 8 colorea la manita según el aprendizaje que alcanzaste reconozco que es una exposición indago en diferentes fuentes de información elaboro apoyos visuales para mi exposición si ya lo saben hacer le van a poner una manita arriba laguna esta y